te invito a suscribirte a mi canal de youtube también te invito a que me sigas en instagram ya que por ahí puedo ayudarte a resolver cualquier duda que tengas sin más que decir empecemos con el vídeo bueno esto realmente es muy fácil lo que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice financiar retirar debemos darle no tener dinero y simplemente le damos aquí donde dice internal transfer o transferencia interna para así poder pasar nuestro saldo colo activarlo a otra cuenta el mismo colo activado lo mínimo son 50 centavos aquí ponemos cuánto y aquí simplemente ponemos cuál va a ser el usuario al que le pasaremos nuestros puntos colo activarlo a nuestros dólares colo activado le damos siguiente introducimos nuestro código pin si no se han creado un código pin pueden revisar el vídeo que tengo en el canal sobre cómo hacerlo una vez hecho esto listo revisamos la transferencia interna llega de una vez no hay que esperar mucho tiempo el dinero en el mismo colo activado así que nos dirigimos a la otra cuenta a la que transferimos el dinero para comprobar que el dinero llegó de una vez como pueden ver ahí está ya tenía ya tengo dos dólares solo porque envié uno revisamos la historia y ahí vemos que llegó un dólar de mi otra cuenta es realmente muy sencillo pero por ejemplo si trabajan varias cuentas es lo mejor que pueden hacer para llegar a montos más altos como por ejemplo de paypal que requiere cinco dólares mínimo para poder retirar a esta plataforma espero que el vídeo les haya gustado y si les sirvió se suscriban y ya saben si quieren me pueden seguir en instagram que ahí podría aclarar cualquier duda que ustedes tengan que quieran suscribirse y ¡Gracias!